El mundo camina 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 También con el descontento Y generalizados Credible El mundo camina 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 para animar y entusiasmar a los demás a que salgamos a la calle. Muchas gracias. ...con toda la gente. Nosotros no somos los que hacemos la violencia en las calles. La violencia es que el día principalmente del Ministerio del Interior ponga la dinero de Chile. Nosotros no somos los terroristas. El Estado es el que es terrorista. ... ... ... ... ... ... ... Vida hacia atrás, lara, tran vasta Una vida se pasa cada púlico en torno Quedo inimú se aprecio a planar Ella duele sus ejerimientos guerrillas En la parte partida Si es el año deods o la muerte Son las tigas El odio de su cerebro va a repartir ya Ay, qué pena, qué pena, qué pena El odio de su cerebro va a repartir ya El odio de su cerebro va a repartir ya Mire, 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 mire No gobernarán el futuro, ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía, no gobernarán el futuro, no, no gobernarán el presente futuro. No gobernarán el futuro, no gobernarán el futuro, no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no